Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner foto en los contactos de tu iPhone 16. Primero vamos a darle clic a este ícono de hacer llamadas, le damos un clic aquí en contactos y bueno, sí, contactos. Le damos un clic al contacto que queremos poner la foto de perfil, le damos editar, añadir foto, aquí le damos en foto para elegir una foto de nuestra galería, ¿vale? Aquí elegimos la foto, ok, aquí podemos dar un zoom, cómo va a quedar la foto en la pantalla, ¿vale? Tú ajustas, tienes que poner los dos dedos así para mover la foto, ¿vale? La ajustas como tú quieres, aquí puedes cambiar el nombre, cambiar la letra del nombre, perdón, cambiar la fuente, mira, queda muy chulo, cambiar color y aquí le damos en ok, ¿vale? Ahora cada vez que te llame este contacto te va a aparecer de esta manera en la pantalla de tu celular, ¿de acuerdo? Aquí le damos en continuar, ¿vale? Y aquí le damos en ok. Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.